Perdiendo la fe, perdiendo el amor Sálvame del olvido, sálvame de la soledad Sálvame del castigo, estoy hecho a tu voz Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad Sálvame del castigo, no me dejes caer jamás No me propongo tanto con mi mano Pero amor es la palabra que me cuesta a veces olvidar Sálvame del castigo, sálvame del castigo, sálvame del castigo Sálvame del castigo, sálvame del castigo, sálvame del castigo Eres una reina, todos aquí sabemos El ser humano que es esta mujer, el alma que tiene